Como hice yo, llamé a mi hijo Alex en Charlo, North Carolina, llamé a Ivette en Columbus, Ohio y llamé a Javier en Baltimore, Maryland. Así que los tengo a los tres presenciando el choque de esta noche vía Mediasport.tv Y tenemos a un Carlos Morales, exdirigente de la Selección Nacional, analista deportivo de NBA y mantiene, se mantiene conectado con el balonceto superior gracias a Mediasport. Así que saludos a Carlos y que disfrutes de este gran choque de esta noche aquí en el Choliceo. Ernesto, estos equipos, el que gane el primer parcial ha ganado los tres juegos que se han confrontado. Cábala solamente porque... Estás hablando de la serie regular. De la serie regular y esto también. O sea, cinco juegos. El último juego ha pasado lo mismo. Sí, e inclusive fue bien clave. El último juego donde fue 16 a 8 ese primer parcial y los tres próximos parciales fueron básicamente empates. 20-19, 19-20 y el otro fue más holgado por las faltas personales que se cometieron. Y se quedó muy, pero muy pobre, muy por abajo de su habitual ofensiva del equipo de Arecibo. Como repetimos, Arecibo estuvo sin anotar 6 minutos, 10 segundos, 4 minutos acabándose la primera meca, el primer parcial. Y dos minutos empezando el segundo parcial sin anotar ni tiro libre ni canazo de campo. El primer juego, una victoria para Arecibo, 84-75. Arecibo con la mejor racha del torneo, llegaron a ganar 12 juegos al hilo. Entonces, Bayamón se llevó la victoria en el juego del pasado viernes, 88 por 76. Bayamón abrió ganando 7 juegos al hilo en los comienzos del torneo. Precisamente el primer juego de la temporada fue entre estos dos quintectos. Se produjo en la cancha Peta Caldina y salió Bayamón por la puerta ancha. Algo clave que no ha pasado y Carmelo Lino estaba en esos 8 primeros juegos. Fue un Franklin Western que tiró 67% del campo. Anotó 14 puntos por juego desde que Carmelo ha estado con los vaqueros. Franklin Western no ha jugado mucho y no le ha producido a Julio Toro como Julio Toro quisiera que le produjera. Pero es un equipo totalmente distinto. Llega Carmelo Lee, cambian los dos refuerzos. Llega Nathan Peavy. O sea que el equipo de Bayamón ha sido un equipo en evolución durante todo el trayecto del torneo. Pero Julio bien entusiasmado porque Franklin juega el estilo de Julio. Un juego libre que te da libertad a ti a correr. Y Franklin juega muy bien sin la bola. Con esa misma cantaleta abriste ese juego pasado y le dieron 3 minutos de juego. Y no hizo nada. Y Julio pues tuvo que sentarlo nuevamente. Es que Bayamón tiene dos jugadores que son excelentes pero tienen que iniciar. Eric Rodríguez y Franklin Vuelta. Viniendo del banco, Franklin Western tiene sus días calientes y fríos. Pero Eric no es el tipo de jugador productivo. Sin embargo, no del banco. Aquí tenemos la acción, amigos fanáticos. La tiene el equipo de Bayamón. La tiene Javier Mojica. Mojica atrás para Cristian. Cristian ataca para Green. Green se fue. Y gulú gulú para afuera. Rebote para Aubrey. Ofensiva de los campeones, Capitán. La tiene Carlos Rivera. Está Buster Figueroa. Buster con el pase para Aubrey. Aubrey. Aquí entregando para Pino. Pino con disparo de dos. El canasto para Pino. Jeffrey obvia hace dos cortinas a Pino para quedarse solo. No es que Carmelo lo dejó solo. Es que se quedó pillado en la cortina de Jeffrey. 2 por 0 la ventaja la tiene Arecibo. Ofensiva de Bayamón en el uniforme azul. La tiene Mojica. Mojica para Cristian. Cristian. Aquí frente a Pino. Por poco pierde el balón. La tiene Green. Green en la zona de la pintura. Y la perdió. Se la lleva Pino que es del juego de la carrera. Y llegó. De la grimita. Primer tenove por buena defensa de Arecibo. Y convierten en canasto. 4 por 0. La ventaja la tiene el Quinteto Arecibeño. El pase para Green. Y aquí tremenda defensa de Buster Figueroa. Le puso el tapón. El disparo de Pino. Y va a seguir. 7 al hilo. Para Pino. Echale. Hay tiempo. Ernesto. Esto ha sido sencillo. Bayamón. De 0-3. Arecibo de 3-3. De campo. Y ha tenido excelente defensa. Dos veces el equipo de Arecibo. Contra Green. Aquí la tiene Cristian. Atrás. Le llega Mojica. Que va de 3. Fallando. Rebote ofensivo para Green. Doblan contra Green. La tiene Oyedegi. Step away. Fallando Oyedegi. Rebote para Aubrey. Atacan los campeones. La lleva Carlos Rivera. Entrega a Aubrey. Se la robó Mojica. Mojica para Carmelo Lee. Carmelo Lee con el doble paso. Y la falta personal. La está cometiendo. Se la están pitando a Carlos Rivera. Buena defensiva de Arecibo. Manteniendo al hombre vaquero. Hay un jugador capitán entre el vaquero y el canasto. Para que no haya un tiro cómodo. Y Arecibo cogiendo rebote y corriendo en la carrera. Carmelo para dos disparos. Bayando el primero. Está en coca el equipo de Bayamón. Restando 7.42 en el primer parcial. Están arrancando como sucedió con el equipo de Arecibo en Bayamón. Están invirtiendo los papeles. Y que fue súper clave para que Bayamón ganara este arranque inicial. Que Paz pudiese pasar lo mismo esta noche. Primer punto del quinteto de los vaqueros. Este es el ataque de los capitanes de Arecibo. Buster. Para David. David para Obri. Obri contra Oye de Gila. Pierde. Se la llevan los vaqueros. Viene Cristian en el juego de la carrera. Incomodísimo y falló. Aquí la lucha. Y estaba fuera en la línea de outside. Por tercera ocasión la defensa de Arecibo hace estrago. Y en ese intento Cristian tiró al canasto con tres capitanes alrededor de él. El pase para Obri. Y falta personal. Va para la línea. Y está dominando. Nueva base de defensiva y de ofensiva. Y buscando el hombre solo. En este caso penetran. Pican la bola a Jeffrey. Y Carmel Oli trata de quitarle la bola. Comete su primera falta personal. Oye aquí le dieron un 2 por 1. Porque le pitaron la falta a Javier abajo. Y el palo grande le dio arriba a Oye de Gila. Correcto. Asistencia. Dos niveles de la cancha. Completamente repleto. Aquí está cobrando el primero. Jeffrey Obris. 8-1 el juego. Está dominando el quinteto de Arecibo. Falló el segundo. Reboque para Green. Ya tiene Cristian. Cristian marcado esta noche por Danilo Pino. En cambio un ajuste defensivo de los capitanes. El pase para Carmelo. Carmelo ataca por el medio. Fallando. Le cerraron el medio. Se quedó. Carmelo le pone el tapón. Aquí sigue el juego. El rebote para Buster Figueroa. Le está cerrando el centro ahora. El equipo de Arecibo a los vaqueros. Fino con el giro. Para Carlos Rivera. Para Buster. Buster trata de llegar por el medio. Y falló. El rebote de la lucha. Y se queda con ella Obris. Y ahí sonó el silbato de Villanueva. La falta personal y va para la línea. Jeffrey Obris. No hemos visto la misma agresividad vaquera. O es que la intensidad de Arecibo ha sido mayor. Todas las polas sueltas han llegado a manos de los capitanes. Nathan Green comete la falta personal. Segunda visita en la noche para Obris en la línea de los suspiros. Hecho el primero. 67% del tiro libre hasta la noche. Al momento. Vaqueros de 8-0 en tiros de campo. Hecho los dos. Paga doble. 10-1 el juego. 9 arriba el equipo de Arecibo. Ya tiene Christian. Christian con el pase. Errático, pero el último en tocarla fue Carlos Rivera. Sigue siendo de Bayamón con 12 segundos para tirar. Christian brincando al pasar. Se encontró que no tenía opción. Y por poco hacen otro turno. Tremenda la defensiva que ha presentado. Hasta el momento. El equipo de Arecibo. La tiene Christian. Saca atrás para Carmelo. Ataca por el medio. Aquí para Green. Green trata de llegar. Atrás para Christian. Fallando de 3. Están cardeando de una manera impresionante los capitanes. En estos comienzos de juego. La tiene David Cortés. Fallando David. Rebote para Oyebelli. Oyebelli con el balón. Opta por pasar por poco. Se la corta ahí Bóster Figueroa. Y se la jató de las manos Pino. Viene el pase para Pino. Y falló la Guira. Aquí la luchan. Y se queda con ella. El equipo ya ha recibido. Pero cometen falta personal. Salieron de oro los vaqueros. Hacen por poco. Hacen un turnover. Luego hacen un turnover. Se van 2 contra 0. Llega Carmelo Lee. Recuperan buena defensa. Y Arecibo comete falta personal. Y aquí Bóster no hizo lo que acostumbra. Atacar inmediatamente cuando la coge. Está en cancha. Ahora por el equipo de los vaqueros. Guayacán, Santiago. Y también viene Pibi. La tiene Guayacán. Guayacán tratando de escaparse. El pase para Carmelo Lee. Carmelo con el pase para Pibi. Tapón de Carlos Rivera. Y sigue la defensa de Arecibo haciendo estragos. En este primer parcial. Por poco la pierde Bóster. Aquí va contra todo el mundo. Lo bloquean. Se queda con ella el equipo de Bayamón. Pase para Cristian. Falta personal. Se la pita en antideportiva. A David Cortés. David quería asegurarse que Cristian no pudiera recortar al canasto. Y Carlos Villanueva identifica que fue una falta antideportiva. Así que hay antideportiva. Son dos tiradas libres. Y la bola al lado para el equipo de Bayamón. Va Cristian para la línea de los suspiros. Pachi Cruz entra a juego por los capitanes. Está saliendo. Está saliendo Pinox. Fallando el primero Cristian Dalva. Está teniendo problemas el equipo de Bayamón totalmente divorciado del aro. El quinteto Bayamón. Va para el segundo disparo. De 9-0 de campo. De 4-2 del tiro libre. Dos puntitos para Bayamón en la línea de los suspiros. 10 para recibo que domina el choque. 10 por 2. ¡Hay tiempo! J. González. Julio Toro en este momento ha traído dos jugadores de su banco. En Guayacán, Santiago y Nathan Pivy. A buscar una reacción. Vaqueros han tirado de 10-0 de campo. A recibo dominando en los rebotes también 9-5. Y han cogido también tres bloqueos, tres tapones. El pase aquí para Carmelo Lilo. Colocan ahora cerca del aro. Por el cristal fallando. Se queda con el balón. Pachi. Y hay encontronazo con Oye Deji. Y va fuera de las líneas. Pachi. Y le pitan la falta personal a Oye Deji. Un pequeño contacto de Oye Deji. Pachi lo magnifica. El árbitro frente. Tiene que cantarlo Carlos Tarras. El tipo de jugada que si se da normalmente en el centro de la cancha. No se pita. En el balón están los capitanes. Los campeones de Puerto Rico. Con el pase para Buster. Buster con el balón para David Cortés. David frente a Guayacán. Se la sacó de las manos. Viene Guayacán en el juego de la carrera. Cruzado para Cristian. Que va de tres. Echale. Primer canasto en la noche para el quinteto de Bayamón. Le da alegría a su fanaticada. La reacción vaquera. Guayacán también va a hacer una excelente jugada defensiva. Para el primer canasto de tres puntos de los vaqueros de Bayamón. Está con el balón. Carlos Rivera por los capitanes. Carlos va con el disparo de dos. El canasto para Carlos Rivera. 12-5. Siete arriba. Los que juegan en el uniforme blanco. Los capitanes de Arecibo. Ya tiene Pibi. Buen giro de Pibi. Otra vez giró. Se quedó corto el ganchito. Se la lleva David Cortés. Con mucho aire debajo del aro. El quinteto a recibir. Atrás para Buster. Buster ataca por el medio. Step away. Falla con la derecha. Rebote para Oye de G. Tiene Guayacán Santiago. Guayacán en el ataque por los vaqueros. Y falta personal. La comete Pachi Cruz. Buena estrategia de David Rosario. Poniendo a David Cortés a guardear a Carmelo Lee. Quien tuvo un excelente juego anterior. Ahora vuelve Danilo Pino. Y Danilo va a estar guardeando a Cristian del Maos. Y Pachi Cruz a Carmelo Lee. Está saliendo David Cortés. Con la entrada de Pino. Y el pase interceptando Pachi Cruz. Pase que recibe Buster. Buster para Pino. Para Carlos Rivera que va de tres. ¡Echale! Cinco puntos al hilo para Carlos Rivera. Diez arriba otra vez. El equipo de Areci. Otra estrategia de David Rosario. Traiendo a Carlos Rivera. Y le ha producido magníficamente. Sigue fallando el equipo de Bayamón. En esta ocasión Pidi. Ya tiene Pachi. Pachi tratando de hacer jugadas. Saca atrás y le llega Buster. Buster. Atrás a Carlos Rivera. Cuando restan dos con treinta. En este primer parcial. Carlos Rivera. Sigue con el yoyo para Buster. Que va de tres. Fallando. Aquí la echa atrás. Obri vuelve a hacer el balón. De los capitanes de Areci. Pachi. En el lateral derecho. Marcado por Guayacán Santiago. El pase para Buster. Quierran a Buster. Para Danilo. Danilo viene en el ataque. Para Carlos. Aquí está Pachi Cruz. Con el pase. Y a Botoro. Se le entregó a los vaqueros. La trae Cristian. Sigue el equipo de Areci. Con una buena transición de ofensiva a defensiva. No le concede privilegios. Al equipo de Bayern. La tiene Carmelo. El pase a Pibi. Y falló la agüirita. Oye. Deji toma demasiado de mucho tiempo para tirar. Pero recibe falta personal. Hemos visto en las últimas dos o tres posiciones de juego. Que los gares de ambos equipos son los que han estado cometiendo los errores. Vemos a Wilfredo Pagan. Entra por primera vez en el juego. Lo que hace Jeffrey Obri. Lo bloqueó. Hay veces que no le bloquea. Pero hace que el jugador tenga que cambiar su tiro. Ahí le tocó el balón. Se lo sacó de... Pero también cuando ves a Jeffrey. Ya es un respeto que tienen por él. Que tienen que mirarlo. Cambiar su ángulo de tiro. Y Jeffrey siendo muy efectivo en esa defensa. Ha jugado un primer parcial de ensueño defensivamente. Defensivamente los capitanes de Arecibo se quedaron en ocho puntos el viernes. Pero están dejando en cinco a estar presente a el equipo de Bayamón. Y faltando a 1.40 pudiese ser un squad similar. 16 a 8 fue el parcial del primer juego, del juego anterior. Aquí pudiese ser similar pero opuesto. Bayamón solamente cinco puntos. Aquí tenemos cambios. Juegan ahora por el equipo de Arecibo. Pino, Wilfredo Pagán, Pachi Cruz, Buster Figueroa y Ángel Reza. Le funcionó el cambio estratégico en el cuadro inicial. Carlos Rivera anotó cinco puntos. Buena presión defensiva. Wilfredo Pagán viene a acabar este parcial. Y sigue el equipo de Bayamón teniendo problemas en la línea de los futuros. Tienen de 5-2. Para el segundo disparo, Oye Deji. Echó el segundo. De la cancha, Franklin Western está saliendo Oye Deji. Cuando resta un minuto con 40 segundos. Y el juego 15-6. 9 arriba, Arecibo. También descansan a Jeffrey O'Bri y entran los pasos. Con el balón. Está en el ataque. Y tapón. Que le pone Pibria ya a Pachi Cruz. Wilfredo Pagán cortó el balón. Vuelve Pachi Cruz. El pase. Aquí es Ratico. La botaron. Los muchachos de Arecibo le corresponde a Bayamón. Otro turno de los capitanes. De los gares de los capitanes. Quinto turno de los capitanes de Arecibo. Cristian con el balón por los bayamoneses. Bayamón en azul. En blanco, Arecibo. Para Nathan. Aquí se va en el ataque. ¡Lantero! Finalmente el equipo de Bayamón puede atacar la defensa del intento arecibeño y llegar sin problema. Nathan Pibi mucho más rápido que Rosa. Pudieron identificar y Arecibo no hizo ajuste defensivo. Ya tiene Pino. Pino con disparo de dos. ¡Echa! Y va a seguir nueve para Danilo Pinox. Que tiene un canasto de tres en la noche. Tiene tres canastos de dos y uno de tres. Va de tres Cristian. Fallando. Rebote para Westen. Westen atrás para Carmelo. Para Guayacá. Para Cristian que vuelve de tres. ¡Echale! ¡Echale! Seis arriba Arecibo. Están restando diez segundos para concluir este primer parcial. Viene Buster Figueroa. Saca atrás para Pino. Pino va con disparo de dos. Fallando y se acabó. Se fue el primer parcial. Arecibo diecisiete. Bayamón once. Nos vamos y regresamos. ¡Oh, Paca! Arecibo tirando de campo de catorce seis. Bayamón tirando más veces al canasto. Pero solamente anotando tres de ellos. Fíjate qué cosas Arecibo ha cometido. Cinco tenueve. Bayamón dos. Pero defensivamente han colocado tres tapones. Los capitanes se han jugado muy bien. Y han creado que la ofensiva bayamonesa falle más intentos al canasto. Está con el balón el Quinteto. Ahora recibe. Aquí la tiene Wilfredo Pagan. Va de tres. ¡Echale! Tercer canasto de tres para los capitanes. Y en los últimos tres juegos puede que ella sea la primera asistencia de Omar Alvarado a Wilfredo Pagan. Está en cancha ahora Omar. Va de tres. Gulú, gulú. Y para afuera fallando Pibi. Omar Alvarado con el balón por los capitanes. Realmente en el cuadro inicial están en cancha Buster y Pino. Sigue Omar con el balón buscando Cortina. El pase intercepta. Leyó bien. Cristian le entrega a Mojica. Guirita. Juego de conjunto aquí de Cristian Dalmán. Y la guirita para Mojica. Omar Alvarado una asistencia, un rebote y un turnover. Buena defensa de Cristian Dalmán. En una de las montañas. Estando 8 con 46 en el segundo parcial. Ya tiene Pino. Pino ataca contra Carmelo Lee. Fallando por el cristal. Falla también el remate. Se queda con ella Mojica. Mojica para Cristian. Cristian frente a Wilfredo Pagan. Aquí coge Cortina. De Pino. El disparo de Mojica. ¡Echale! Tercer cadazo de tres. Para el quinteto de Bayamón. Los capitanes piden tiempo. Amigos fanáticos, aquí hay un rally que presenta el equipo de Bayamón. Y cierra el pizarrón. 20-16 en el segundo parcial. Dominando los capitanes. Restando 8 con 26. Diego. Regresa Jeffrey Obría a juego. Cinco rebotes. Tirando de 4-3. Ganasto de tres puntos. Bayamón mejorando mucho mejor. Aunque peor por ciento de tiro de tres puntos. Pero estaban de 6-2 anteriormente. En el balón está Wilfredo Pagan con el pase para Buster. Buster a trabajar contra Franklin Weston. Falta personal. La comete Weston. Ante los movimientos y la fuerza de Buster Figueroa. En este caso Buster ataca a Franklin Weston. Carmelo Lee trata de ayudar. Lo pudo ayudar pero. Franklin cometió falta personal contra Buster. La tiene Aubrey. Aubrey buscando. Cacer atrás para Omar Alvarado. Omar con el pase para Buster. Buster a trabajar una vez más. Ataca por el medio. Y falló. Remató Aubrey. Falló también. El balón fuera de las líneas. Vuelve a ser de los campeones. Jeffrey mucho más agresivo que los vaqueros. Sexto rebote de Jeffrey. Manteniéndola bola en juego. La tenia de por qué los capitanes se mantienen con la bola. En esta posición. Aquí Julio Toro. El dirigente de Bayamón. Está enviando a cancha a Oye Deji. Está enviando a cancha también a Grimm. Está saliendo Piri. Está saliendo Franklin. Se quedan en cancha. Carmelo. Se queda en cancha también. Cristian. Al igual que hemos visto el cuadro que inició. La tiene Omar Alvarado. Omar para Buster. Que va de tres. El chaval. El chaval. Primero de tres para Buster. Cuarto de tres. Para los vaqueros. Digo. Para los campeones capitanes. A recibo siete arriba. Ahora tiene Carmelo Lee. Carmelo Lee con la presión de Bar. Buscando a quien pasar. Para Grimm. Tirada libre de dos. Y falla. Atrás de la llave del equipo de Arecibo. Buster tratando de llegar para Pino. Guirita. Para Danilo Pino. Muy difícil para ese fast break. Buster de frente. Y Danilo corriendo por el. Once. Y va a seguir. De lagrimita. Para Cristian Dalmau. Y lleva nueve. Veinticinco. Dieciocho el juego. Encaja de siete para Buster. La tiene Omar Alvarado. Omar. Ataca por el lateral derecho. El paso. El balón va fuera de las líneas. La tocaron los muchachos. De Bayamón. Y sigue siendo. De los capitanes. Pero con solamente cinco segundos. Para tirar. No sabemos si es cinco segundos todavía. O veinticuatro. Omar está solicitando que fuese. Que alguien la hubiese dado con el pie. Pero no. La van a sacar tres cuartas partes de la cancha. Y faltando cinco segundos. Vieron la repetición de. El paso. El buster para la guirita. De Danilo Pina. Aquí el disparo de tres. Y se quedó corto. Se la lleva el equipo. De Bayamón. Por poco la pierde Cristian. Y la falta personal. De Omar Alvarado. Cuando reza en seis con treinta. En este segundo parcial. Omar Alvarado ganó muy bien a Cristian. Dalmão. Ambos jugaron en San Hermano. Hace dos años atrás. Y pudo identificar el movimiento que iba detrás de la espalda. Y para el medio. Pero le cantaron falta personal. La tiene Oyebegi. A Mojica. Mojica. A Green. Green atrás para Cristian. Cristian. Con el pase para Green. Green atacando por el medio. Y vamos a ver qué dice Carrad. Lo que estábamos esperando. La decisión. La falta personal. La comete Carlos Rivera. Y el canasto es bueno. Y va para la línea. Pucho iba a cantar. Falta ofensiva. Contra Omar Alvarado. Pero Carlos Rivera empuja a Nathan Green. Antes de la falta ofensiva. Está en la línea de tiradas libres. Green. De la primita. Jugada de tres puntos. Para Nathan Green. La tiene fina. Cuatro arriba los capitanos. 25-21. Gostando seis con siete. En este segundo parcial. Alvarado. Trabajando. El canasto por el cristal. Para Omar Alvarado. Carlos Rivera. Con mucha confianza. Y muy atrevido. Atacando el canasto. Y produciendo. Aquí el ataque. Medición Green. Pase pensado bien. Pero ejecutado mal. En el balón. El disparo de Pino. Fallando. Reboto para Carmelo. Carmelo. Aquí para Cristian. Cristian. Doblan contra él. Se queda alvarado una vez más con él. Sigue Cristian. Tratando de llegar. Contra todo el mundo. Y falló. Atrás la tiene Bojita. El pase para Cristian. El pase se la sacan de las manos. Viene la Guirita. Danilo Pino. Cortó la jugada a dos huesos. Cristian Dalmán. Buena presión. En este caso no fue un mal pase de Cristian. Pero la presión defensiva. Se le resbala la muerte a Cristian. Para casi donqueo. De Danilo Pino. En el balón está. Oye de allí. La tiene Carmelo. Tirada libre de dos. Y falla Carmelo. Se la lleva Danilo. En el juego de la carrera. Pase de fantasía para Omar. Omar le va con disparo de tres. El Chabón. De tres. Para Omar Alvarado. Vuelve a reaccionar. El quinteto campeón. Los capitanes de Aresillo. Eso no está en el repertorio. 32-21. El pase para Oye de allí. ¡Payó el tonpeo! Y mira al árbitro. Muchacho que tiene que mirar a dejar el aro. Que parece que se lo movieron. Aquí va Carlos Rivera. De tres. Y falla. La tiene. Y pase rápido. Se la puso en las manos a Omar. Y el canasto. Para Omar Alvarado. Falló el tonpeo. Oye de allí. Y luego allá hace un pase rápido. Que le da un canasto de dos puntitos. A los capitanes. ¡Ay! ¡Tiempo! Ahí tenemos cuando hace un pase errático. Oye de allí. Y le cobra Omar. Con canasto por el cristal. Y Omar viene en el momento de la verdad. Metiéndole buena presión defensiva a Cristian. Y con cinco puntos al hilo. Copaca. Copaca. La cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo. Copaca. Te ofrece el préstamo personal. Palbacuskull. Desde el 6.25%. Copaca. En esto. Un rally de 9 a 0. Estaba el juego 25 a 21. Arecibo ha ejecutado excelentemente. Buena presión. 9 a 0. Posible 10 a 0. Omar Alvarado. Cinco puntos. Un rebote. Dos asistencias. Un turnover. Y un corte de bola. Que fue el que provocó este canasto. Y todo esto. Está envuelto defensivamente y ofensivamente. Sin producir. Complicando el panorama. Oye Deji. Y lo saca el dirigente Julio Toro. Y envía a Iván López por él. Todas estas estadísticas de Omar. Han sido en seis minutos de juego. Están restando 4 con 10. Amigos fanáticos. En este segundo parcial. Con 34.21. 13. Arriba. Los campeones capitanes. Logra la jugada de tres puntos. Son padres. Sigue presionando por toda la cancha. El quinteto arecibeño. Aquí vienen con un sonprez. Contra Cristian Dalmá. Atrás para Mojica. Para Cristian. Ahí está Omar Alvarado. Marcando a Cristian Dalmá. Siguen presionando. La tiene Mojica. Mojica con ganchito. Fallando. Gulú, gulú. Y para afuera. Vivi con el rebote ofensivo. Y canasto para Vivi. Y falta personal para Carlos Rivera. Es apenas el segundo canasto. El rebote ofensivo que puede producir en la noche el quinteto de los vaqueros. Viste ahí como ven y tratan de huir de Jeffrey Aubrey. Que ha sido una amenaza defensiva todo el tiempo. Por fin va Bayamón buscando esa... Cogiendo esos rebotes para canasto. Pero no pueden convertir la jugada de tres puntos. Tienen de 8-5 en la línea de los suspiros. Ya tiene aquí Carlos Rivera. Por los capitanes de recibo. Cuando restan tres con 32. Carlos con el balón. Atrás para Pino. Pino frente a Pibi. Saca atrás para Carlos Rivera. Que va de tres y falla. Lucha en el rebote. Se queda con ella recibo. Otro toque de bola. Y el toque de bola de Aubrey. Ya tiene Wilfredo pagado. Y aquí ha utilizado infinidad de combinaciones el dirigente David Rosario. Viene ahora David Cortés. Y está saliendo Carlos Rivera. Cuando restan tres minutos diez segundos para concluir el segundo parcial. Enfatizando en la labor de Jeffrey Aubrey. Son cosas que no salen en las estadísticas. Ese toque de bola no cuenta como rebote. Pero es sumamente importante para que los capitanes mantengan posesión de la bola. Ya tiene Wilfredo. Wilfredo con el balón entregando a David Cortés. David Cortés para Wilfredo. Se le acabaron. Los 24 segundos. 34-23. 11 arriba. Los capitanes. De más está decir la intensidad defensiva de los vaqueros en esa posición. La cual tienen que emularlo por todo el juego. Ya tiene el quinteto de Bayamón. Fallando Pee. Se queda con el rebote. Los muchachos ya recibo. La lleva Wilfredo para acá. En el balón está Omar. Omar Alvarado. Sigue Omar. Atrás aquí para Wilfredo. Wilfredo sacando con pase para Pino. Que va de tres. Y va a seguir. 16 para Danilo. Corte de balón de Wilfredo. Pagá. 37-23. 14. Arriba Arecido. Atrás para Pino. Pino con disparo de dos. Fallando. Rebote para Cristian. 37-23. Vaqueros hicieron un sexto turno en la posición anterior. No pueden hacer eso para ganar este juego. Ya tiene Pibbi. Pibbi frente a corteos. A Carmelo que va de tres. Fallando. Aquí la lucha. Se queda con él. Iván López. Para Cristian. Y ofensiva. De Iván López. Cuando resta 1.40. Pierde el disparo. El equipo. De los. Vemos como. Cuando se produce el empujón con las nalgas. Que le da Iván López. Al jugador del intento a recibir. Omar Alvarado nuevamente magnifica el contacto. Cuando ven una jugada de esa manera. Árbitro canta a falta persona. Hay tiempo. CJ González. En el teléfono. 7-6-7-19-91. Restando 1.38. En este segundo parcial. Y a recibo 14 arriba. Interceptando Bayamón. Viene Cristian y Guirica. Para Cristian. Dalmán. El juego 37-25. Mezcando 1.20. Ya tiene. Buster Figueroa. Buster en el ataque. Fallando. Rebote para Iván López. Viene Cristian Dalmán. Por los vaqueros. Con el pase para Carmelo. Que va de 3. Y falla. Lucha en el balón. Sigue la lucha. Y se queda con ella. Danilo Pina. Danilo que lleva 16. A David Cortés. Que va de 3. Es el sexto jugador del equipo de Arecillo. Que produce un canasto de 3. El pase a Carmelo Guirica. Para Carmelo Lins. Danilo lleva 16 puntos. 6 rebotes y 2 asistencias. Ha tirado un juego espectacular en esta primera mitad. Siete canastos de 3 para el quinteto de Arecillo. Ataca Wilfredo. David va de 3. Echale. Y van a seguir quemando la malla con los canastos de 3. Se van arriba por 16. Los capitanes. Ninguna intensidad defensiva. Ninguna rotación vaquera. Lo hacen temporariamente. 43 a 27. Arecibo no caos. Aquí el disparo de 3. Y falla. Cristian pero comete la falta personal. Omar Alvarado. Y va para 3 disparos. Arecibo ha producido 6 canastos de 3. En este segundo parcial. Han montado una exhibición de cómo se defiende. Y cómo se pasa para buscar al que esté en mejor posición. Para tomar sus tiros al carácter. Vemos un Nathan Peeby que reacciona cuando ya David Cortés ha tirado. O sea que no puede llegar tarde. Los capitanes son muy buenos tiradores. La reacción, la rotación defensiva. Tiene que llegar antes. Para que no tengan opción de tirar. Todos los tiros de capitanes han sido tiros solos. Entra Pachi Cruz por Wilfredo Pagán. Rotación excelente de David Rosario. Viene a cancha también Osiris Ricardo. Y retorna Obri. Aquí está Cristian para 2 disparos. 3, porque fue en zona de 3. ¿No? Está señalando. Aquí está cobrando con éxito el primero. Está Villa indicando que fueron 2. Que fue en zona de 2. La falta personal. Que cobró con éxito el primero. Y... ...chólo de Cristian Dalmán. Tiene el saque de Arecirola. Tiene Pachi. Resta. Un segundo y se acabó. 43, 29. 14 arriba. Los capitanes de Arecirola. Con 23, digo 26 puntos en este parcial. Hicieron 17 en el primero. Y 26 en este segundo parcial. Para llevarse la primera mitad. 43 por 29. Tatiana Encarnación charla precisamente con Cañas. Asistente en la dirección del quinteto Arecibeño. Adelante, Tatiana. ¿Qué ajustes hicieron? Pues mira. Hablamos anterior que... Bayamón hizo lo que tenía que hacer. Defenderé su cancha local. Pero Arecibo es el equipo que tenía que venir hoy con el hambre y el deseo de establecer el tiempo de juego. El tiempo de juego fue... Muchos opa han dado en la cancha. Acelerando los pases. Y dándose el primer pase abierto al point guard. Y no a Buster o a Danilo como la vez anterior. Y hoy está entrando el balón a David Cortés. Somos un equipo muy incómodo con ese tipo de jugadores como Buster, Danilo y David Cortés. Así que Arecibo es lo que hay. También espectacular 16 puntos. Defensivamente Arecibo domina en su presión defensiva. Bayamón domina normalmente en los rebotes. Pero hoy en ambas ramas Arecibo ha dominado. Tanto en los rebotes como en la presión defensiva. Por eso la razón de que este escoa se encuentre 23 a 43 a 29. El baloncesto boricua para el mundo entero a través de la internet. Midiesport.tv y el básquet boricua. Amigos fanáticos, la oportunidad para llamar a un amigo o un familiar fuera de Puerto Rico. Para que disfrute a través del internet lo que resta del choque de esta noche. Las series semifinales que comenzarán ya mañana por la noche. Y las series finales del 2009. Nos vamos con la acción en el tercer parcial. Arecibo en blanco o en azul están los vaqueros de Bayamón. Bayamón empezando con tres gares. Mojica, Guayacán y Cristian Dalmão. Carmel Olí y O'Jede. Aquí ataca y falla. Viendo falta personal de David Cortés y Carmel Olí va para la línea. Esto sin duda alguna tiene que estar basado en tratar de poner más presión. Y tener mayor cantidad de tiradores de tres para que alguno se escape, se quede solo y pueda producir. Algo de energía, falto de energía Bayamón. El viernes terminaban esa jugada, esa que falló Carmel Olí. No sé si es ese falto de energía de parte de los vaqueros. Otro tiro libre que fallan también los vaqueros de Bayamón. Echó el segundo luego de fallar en el primero. Con el balón, el quinto, todos los capitanes. Son el juego 43-30. Restando 9 con 42. Ya tiene Bóster. Bóster Figueroa. Con la marca defensiva de Carmel Olí. A Pinón y la pierde con Mojica. Pase adelantado para Carmel Olí. Entregando atrás. Guayacán para Cristian, para Carmel Olí. Muy buena transición a defensiva. Una vez más por parte de Arecibo. ¡Échale! De tres y primero en la noche. Para Carmel Olí. Primera posición defensiva de los vaqueros. Hicieron un corte de bola. Aquí la lucha y la saca fuera de las líneas. Cristian Dalmán. 43-33 el juego. Ventaja de 10 puntos para Arecibo. Y van al saque de balón. Aquí está cuando estuvo pisando la línea. Pero se lo dieron de tres. Está marcando la pizarra. Todo el trayecto de tres. El ganasco de dos. Para Danilo Pino. Y va a seguir. 18 para Danilo. Ante buena gestión defensiva de Javier Mojica. 45-33. Disparo de tres. Falla Mojica. La echan fuera de las líneas. La saca Arecibo. Le corresponde a el quinteto. De los vaqueros de Bayamón. Ya tiene Cristian. Cristian con el balón. Aquí ataca frente a Obri. Fallando de dos. Rebote. Otro. Rebote defensivo para Obri. Lleva a ocho. En el balón está Carlos Rivera. Controlando ahora el tempo de juego. Viene con el pase para David Cortés. Este frente a Guayacán por el cristal. Con su físico en el uno contra uno. Dominó a Guayacán. Rápido identifican el mismatch. Le dan la bola. Se salen para afuera. Para que dominen a Guayacán Santiago. En esa última posición. Catorce arriba. Los capitanes. Ofensiva de Bayamón. La tiene Cristian. Cristian aquí para Carmelo Lí. Carmelo con el pase. Y oye Beggi. Le cambió la cara. Viene el ataque. Tapón de Cristian Dalmau. Pero también falta personal. Coloca a Carlos Rivera en la línea de tiradas libres. Esa no es la manera de recuperar. Ahí bien como oye Beggi. Se la dio tarde Carmelo Lí. Porque ya oye Beggi. Iba para el otro lado a hacer una cortina. Pero es que oye Beggi. Tenía que quedarse ahí. Porque estaba en ventaja en estatura. Estaba bien colocado. Y se fue. La regla es. Tú estás abajo. Tres segundos. No te la dan. Te vas al otro lado a hacer una cortina. Y Carmelo Lí y oye Beggi. No tuvieron buen tango. Eso no está escrito. Tiene que esperar. Porque él tiene el dominio. Está cerca del aro. Y la presión que está montando Arecibo. No está fácil manejar el balón. Aquí viene Cristian. Una vez más. Ahí Arecibo otra vez haciendo de la suya. Y esperan a Cristian. Y le cogen un charging. Cinco minutos iniciales de este parcial. Son sumamente clave para ver si Bayamón puede recuperar. O Arecibo puede ampliar el juego. Lo que hemos visto son dos turnovers. El pase malo a Oye Beggi. Y esa falta ofensiva a Cristian Dalmão. Cristian Dalmão cometiendo dos faltas consecutivas. Y vuelve a controlar el tempo de juego Carlos Rivera. Pasa hacia atrás para David Cortés. David para Carlos. Carlos. El jugador de uno contra uno va a pasar muy buena. Pero se queda con ella Pino. Aquí le pone tapón. Carmelo. Y falta personal. La comete Carlos Rivera por detrás. A Javier Mojica. Y lo canta Carlos Tarras rápido. Porque la gestión agresiva de Javier Mojica. Lo hace merecedor de esa bola. Javier Mojica fue a buscar esa bola. Y está Pino. Ahí lo bloquea Carmelo. Buena gestión. Le van por la parte de atrás. Y rápido Carlos Tarras canta de esa falta personal. 6'56 por jugarse. La tiene Carmelo. Incomodísimo. Le cogió la falta. Tanto estuvo en el movimiento hasta que comprometió a Aubrey. Hizo un amague para el step away. Jeffrey Aubrey se lo comió. Face para afuera. Se quedó. Lo cogió en el aire. Y recibió falta personal de Jeffrey Aubrey. El juego 48-33. 15 arriba los capitanes. Restando 6'52 en este tercer parcial. Donde en estos primeros minutos no ha podido reaccionar Bayamón. Y continúa controlando el juego a recibo. Echó el primero. Carmelo. Y la gestión defensiva de Bayamón está mejorando. Lo que sí es que a recibo con mucha confianza. Danilo Pino dominando en la ofensiva. Pero Julio dependiendo de esta combinación para hacer un cambio de juego. Echó los dos. Carmelo Lee. 48-35. Tres y arriba. Los campeones capitanes. Pase para David Cortés. David Cortés con el disparo fallando. Aquí están Aubrey Olledegi a palo limpio. Se queda Olledegi con el balón. Carmelo con el pase para Mojica. Mojica en el ataque. Y llegó. Javier Mojica. 48-37. 11 arriba recibo. Aubrey entregándole a Cortés. A Wilfredo Pagá. Wilfredo Pagá. Trata de llegar. Y aquí hay tapón. Y falta personal. La comete Cristian Dalmán. Y es la tercera falta personal de Cristian Dalmán. Todas ellas en este parcial. Y si queremos ser un poquito más exigentes. Tal vez las tres faltan en menos de dos minutos. Julio Toro. Hay instrucciones allá a Cancel. Para que se notificara a uno de los jugadores. Fallando el primero Wilfredo Pagá. Y el líder del equipo. Cristian Dalmán. No puede. Tratar de echarse el equipo a la vez. Tratar de cortar la bola. Tratar de hacer una falta ofensiva. Necesita el apoyo de todos sus compañeros. Porque. Es un deporte de equipo. Si no le van a poner solamente presión a Cristian. Y va a ser mucho más fácil para recibir. Falló los dos. Se queda Mojica con el balón por los vaqueros. Que pierden por once. Cristian va de tres. Y falla. Rebote de Olledegi. Segurita de Olledegi. Y aquí se ha lastimado. Uno de los muchachos del equipo de Bayamon. Está Javier Mojica en el suelo. Tal parece se ha lastimado una pierna. Cuando restan cinco minutos con cinco segundos. Aquí viene la repetición. A ver si podemos ver. Cuando coge el rebote Olledegi. Y se cae. Cayó en el pie de Olledegi. O en su propio pie. O en el de Wilfredo Pagón. Problemas en la pierna derecha. Me parece la situación es seria. Ha podido levantarse. Vimos ese último tiro. De Cristian de Almado. De tres puntos. Un tiro un poco corto. Puede ser resultado de cansancio. Si se empezaba a quedar corto. Pudiese ser algo de cansancio. Tantos juegos en corto tiempo. Y él. Con una sobrecarga de tiempo durante los juegos. El problema fue en la pierna derecha. De Javier Mojica. Copaca. La cooperativa de ahorro y crédito. De Arecibo. Copaca. Te ofrece el préstamo personal. Para el Back to School. Desde el 6.25%. Copaca. Viene Barbosa a juego. Cuando se lastima Javier Mojica. El pase para Pino. Pino ataque el aro. Y llegó. Y va a seguir. 20 para Danilo Pino. Buena presión defensiva de Bayamón. Arecibo la rompe con pases cortos. Y Pino con mucha confianza atacando el cansancio. Guayacán va de tres. Fallando. Rebote defensivo para Buster Figueroa. 50 por 39. La tiene Wilfredo pagada. Wilfredo atrás para Pino. Pino. Buscando cortina. Ataca por el medio. Y entregó a Buster. Falló la cuirita. Y aquí en la sacudida. Oye Deji comete la falta personal. Se sacude en exceso. Oye Deji. Y comete falta ofensiva. Y si vemos la repetición. No hubo contacto. Buster se tira muy bien. No hubo un contacto. En Buster. Ningún contacto que hubo. Tremendo. Tremendo. El acto aquí. Producido por Buster Figueroa. El ángulo en que está el árbitro. El amague de Oye Deji. No ayuda. Porque tú no te puedes abrir los codos. Y tirarse. El hombre. Aprovechó. Se tiró. Tremendo show. En buen timing. Y hay que felicitar a Buster. Porque lo hizo tan y tan y tan bien. Que los oficiales se comieron el face. Sí. Porque cuando tú amagas con los codos. Y hay una reacción de esa manera. Eso mismo pasa con lo. Con lo de Charging. Hay veces que no hay contacto. Es simplemente el timing. ¿Lo ves? No hubo contacto. Pero. Ey. Eso se practica en esto. Eso se practica. A no ser. Que hayan entendido. Que el contacto lo hizo con Pino. No. No hubo contacto. Porque quien se tira es Buster. Por eso que. El árbitro estaba de espalda. Pudo haber estado. Pudo haber estado más cerca. De un contacto. El hombre que fue. Pero es una jugada. Es la jugada más difícil. Que tienen los árbitros. De cantar. Faltas ofensivas. De esa manera. Es una falta ofensiva. Porque son jugadas de apreciación. En un momento. Muy rápido. Están 5 con 14. Alza que el equipo de Arecibo. Wilfredo Pagán. Con el pase aquí para Danilo Pino. Pino. Con el pase errático. La botó. Aquí estuvo pensando que Obri. Iba a poderse mover un metro adelante. Para recibir. Estaba pensando en pasarle la bola a Pino. Y hacer un give and go. Porque ya Barbosa estaba muy lejos. Y ya Pino había perdido. La oportunidad de continuar driblando. Aquí la tiene Carmelo. Le llega finalmente a Cristian. Cristian ataca por el medio. Gulú, gulú. Y para afuera. Se la llevan los capitanes. Con ventaja de 11 puntos. Cuando restan 4 con 43. En el tercer parcial. La tiene Wilfredo. Wilfredo sigue con el yo-yo. Entrega Buster. Pase errático. Viene Carmelo. Tratan de ir contra él. La tiene Barbosa. Aquí falla Barbosa. Y la falta personal. La comete Pino. Y la velocidad de los jugadores de Arecibo. Está haciendo estragos. Tanto defensivamente. Como cuando coge el balón el equipo de los capitanes de Payamón. Ellos se ponen a la par. No los dejan irse en ventaja. Y les bloquean la jugada. Vean como entra Pino. Y priva a Barbosa de una guirita. ¡Ay, tiempo! ¡Ay, tiempo! ¡Qué G! Excepcional. Con los grandes ahorros. CJ González. Con el teléfono 767-1991. 50-39 el juego. Ventaja de 11 puntos para Arecibo en este tercer parcial. Restando 4-29 de Axiom. Bayamón dominando la pintura. Pero ha sido un juego de afuera. Tiros libres Bayamón de 14-9. Arecibo de 9-4. Pero los canastos de 3 puntos de Arecibo han sido la gran diferencia en este juego. Primera mitad, segunda mitad. Están 8-4 favoreciendo a los capitanes. Aquí está Barbosa para el primero. ¡Echo el primero! Y rola Coca Barbosa que está en su primer año. En nuestro baloncesto. La versión de Mojita en la pierna derecha. La pierna de la amena en el momento de la verdad. Cayó el segundo. ¡Gulú, gulú, gulú! Y para afuera. 50-40. Viene con el balón Pino. Atrás es rápido el paso. Se la lleva Bayamón. La tiene Cristian. Cristian con el balón frente a Pachi Cruz. Piscando Cortina. Saca para Carmelo. Pase malo. No pudo disparar rápidamente. ¡Y le enterró! Carmelo Lund con el pase de Barbosa. Tenía que donquiarla. Si no, Jeffrey Aubrey le daba otro tapón. Excelente el donquiero de Carmelo Lund. Aquí viene Pino. Va con el pase para Buster. Buster para Pino. Va de tres. Fallando. Se queda Pachi con el balón. Mucha energía en el equipo de los capitanes. Pase para Pino. Buster otra vez. Y falla de tres. Se queda Oye de allí. Va con el pase. Y hay falta personal. La comete Aubrey. Vaqueros vuelven al juego. Por excelente gestión agresiva de Carmelo Lund. Buena gestión defensiva. En esta área. Mira ese donqueo espectacular. Si no la donquea, Jeffrey Aubrey estaba listo para atacar esa bola. Hay falta personal de Aubrey. Su tercera es la quinta colectiva de Arecibo. Hay bonificación. Va para dos disparos. Oye de allí. Se combina ese donqueo de Carmelo Lund con una buena gestión defensiva. Danilo Pino tuvo que tirar faltando un segundo de tres puntos. No fue su mejor concentración en el tiro. Para un rebote dijo Oye de allí. Y Jeffrey le da falta personal a tres cuartas partes de la cancha. Sigue fallando el equipo de Bayamón en las tiradas libres. Para el segundo disparo, Oye de allí. Hecho el segundo. 50-43. Siete arriba los capitanes. Faltando 3 con 33 en el tercer partido. La tiene Pachi. Pachi. Frente a Barbosa. Y atrasó el balón. Ante la presión de Barbosa. Atrasó el balón Pachi Cruz. Y comete un tenove del equipo de Arecibo. Entregándole el balón a los muchachos de Bayamón. Y hay tiempo. ¡Aplausos! 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 Desde el 6.25%. Copacán. Un rally de 10 a 2 a favor de Bayamón ha sido clave para que este juego se acerque a solamente siete puntos. Estando 3.28. A Arecibo 50. Bayamón 43. El pase aquí para Oyebellín. La tiene Cristian Dalmón por los vaqueros. Ya está sonando el silbato. Hay falta personal. Se la están quitando a Pachi Cruz. Pachi Cruz tratando de evitar que Rey Barbosa pasara por la cortina. Y Carlos Tarrar identifica que no le permitió el camino. Bono para el equipo de Bayamón. Van a la línea de tiro de Oribe. Rey Barbosa. Barbosa para dos disparos. Gulú, gulú y para afuera el primero. Muy bien. Barbosa a la línea de los suspiros. Hecho el segundo. 50, 44, 6 arriba los capitanos. Los campeones de nuestro baloncesto superior necesitan ganar para mantener la opción a revalidar. Aquí viene Pachi y se traba y pierde el baloncesto. Fuera de las líneas. Fuera de las líneas Oye Deji. Les restan 11 segundos en esta posición a los capitanos. Pachi Cruz muy descarado. Trata de buscar un canasto por encima de Oye Deji. Cayó. Pino. Rebote para Carmelo Linn. Guayacán Santiago en la marca defensiva de David Cortés. Sigue con el Yoyo Guayacán. Aquí el pase para Cristian. Cristian buscando Cortina. Saca atrás para Barbosa. Barbosa va de dos. Fallando. Se queda con el balón Pino. Pino. Ahí por poco la pierde con Barbosa. Se la lleva Pachi. Pachi con puente. Para Buster y Guirita. Apenas cinco puntos en la noche. Para Buster. Pero produce un canasto súper oportuno. Y Pachi Cruz que conoce muy bien a Buster. Se la da con mucha confianza por encima de Oye Deji. El juego 52-44. Tirando y fallando Carmelo Linn. Se la lleva recibo con Pachi Cruz. Y Pachi Cruz para Pino que va de tres. Y falla. Lucha en el balón. Se va fuera de las líneas. Le corresponde a dos vaqueros. 52 ha recibido. 44. Vaya amor. David Rosario trae nuevamente a Omar Alvarado. Sorpresivamente por Danilo Pino. Pudiese estar algo cansado. Pero la estrategia de Omar Alvarado le funcionó en la primera mitad. Omar a Galdi a la Cristian de Almada. Y están bajitos los dos equipos. Barbosa, Guayacán y Cristian en un lado de la cancha. En el otro. Omar, David Cortés y Pachi Cruz. La tiene Cristian. Se va a buscar Cortina. Tirada libre de dos. Para Cristian Dalmau. El juego es 52-46. Sigue Bayamón poniendo presión. La tiene David Cortés para Omar. Omar va de tres. ¡Echa! Primer canasto de tres para el equipo de Arecibo en este tercer parcial. Y su noveno de la noche. 55-46. Domina, recibe. El pase para Ogedegi. Y aquí hay falta personal. Cuando Ogedegi iba para el donteo. Está reclamando de que le pegaron en la cara con un codo. Omar Alvarado trató de quitarle esa bola por la parte de atrás. Como decimos, tiró un barrecampo. Y con el codo le dio en la cabeza. Sin querer. Por la falta de estatura de Omar Alvarado. La reclamación es contra Omar. Cuando resta un minuto, seis segundos. ¡Echale! Súper importante ese canasto de tres para Arecibo de Omar Alvarado. Y luego le toca cambiar a Cristian Dalmau. Que coge una doble cortina. Ahí Omar trata de ir por atrás. Y le da un buen cantazo en la parte de la frente con el codo. Y eso duele. Hecho el primero. Ogedegi. Un minuto, nueve segundos por jugarse. Le convino el golpe porque ahí atinó bien y logró el primero. Sí. Lo que sí es que empezando este primer parcial. Este tercer parcial vimos que Arecibo iba a dominar y iba a abrir este juego. Bayamón se hicieron varias, algunas estrategias y pudieron regresar. Están solamente por ocho puntos. Falló el segundo. Mañana en la noche comienza la serie semifinal en Quebradilla. Carolina frente a los Piratas en Quebradilla. Sí, qué serio, Ernesto. Qué serio. Y luego el martes estará jugando en la casa del ganador de esta noche visitando Mayagüel. Buster con el giro y llegó. Por la derecha, Buster Figueroa reaparece aquí luego de apenas tres puntitos en la noche con cinco puntos. Aquí con el balón Ogedegi y falta de Obri la cuarta de la noche para Obri. Y pone en peligro a Arecibo faltando 35 segundos de tercer parcial porque David Rosario no tiene un sustituto para Jeffrey Obri. En este caso vimos falta personal, se espinea Buster Figueroa para su lado derecho con su mano supuestamente débil y anota el canasto. Eso era en el pasado, porque ha demostrado que día tras noche tras noche. Sí, y sus movidas por el lado derecho siempre muy efectivas. La contestación que tiene David Rosario para sustituir a Jeffrey Obri ha sido Danilo Pino. Danilo Pino, Obri con cuatro faltas personales. Echó el primero, Ogedegi. Mueve arriba los capitanes. 57-48. Arecibo es un equipo rápido porque Jeffrey Obri corre rebote para correr la cancha. Echó los dos, por segunda ocasión en la noche, echa los dos. Sale Ogedegi y viene Eric Rodríguez. Ahora se machean las fuerzas, no hay un centro natural en la cancha ahora, va a ser un juego sumamente rápido. Ya tiene Pachi cuando restan 31 segundos y falta personal. La comete Barbosa y hay bonificación. Va para la línea Pachi Cruz ya que es la quinta colectiva con el juego 57-49. Veteranía. De Pachi Cruz contra un novato como Barbosa. Vio cerca de contacto. Buscó la falta personal para irse a la línea de tiro. Bueno, ahí presenciando el juego junto a Arroyo, el de la camisa roja. Es la estrella. Point guard de los gigantes de Carolina. Filiberto Rivera. Filiberto Rivera. Echó el primero. En esta posición de Gare no tenemos grandes problemas. Entre Filiberto, Carlos Arroyo y José Juan Barea tenemos un cuadro, un trío de Gare que nos envidian en todas partes del mundo. Va para el segundo disparo. Pachi Cruz. Echó los dos. 59-49. 10. Arriba recibe. Ya tiene Guayacán. Guayacán para Erick Rodríguez. Erick Rodríguez para Guayacán Santiago. Guayacán ataca por el medio y lo bloquea y comete falta personal Omar Alvarado. Vimos ahí a Guayacán que ha tenido noches espectaculares en este coliseo cuando jugaba para Santuza. Mucho más lento de que cuando jugaba para Santuza. Vemos entrando a Erick González. Primera vez que juega en la serie. Pero buscando una reacción, buscando velocidad y tiros de afuero el equipo de Julio Toro. Están perdiendo por 10. Echó el primero. Guayacán Santiago. Cuando restan 15 segundos para concluir el tercer parcial. Podremos decir que vendrá un preseo hombre a hombre en zona para estos últimos 15 segundos. De la guirica. Echó el segundo. 59-51. El pase para Omar Alvarado. ¡Guirica! Para Omar Alvarado. Y Omar se convierte en la gran sorpresa positiva de los capitanes en el juego de esta noche con 10 puntos. Y tiene la opción al punto número 11. Aquí está la guirita. Alguien se quedó dormido. No reaccionó a esa guira. Erick reaccionó relativamente tarde. No es su responsabilidad porque estaba agarriendo Erick aquí a Danilo Pino. Que no querían que tirara la última bola. Y reaccionó tarde sin el relativo. Bien tarde. Tarde porque hizo el canástico y dio la falta personal. Gulú, gulú y para afuera. No completa la jugada de 3 puntos. Restan 5 segundos. Aquí la tiene Carmelo Linn. ¡Y llegó con el conceso! ¡Se acabó! El tercer parcial. Recibo 61.53 para los vaqueros. Nos vamos unos mensajes y regresamos. Este verano. Copaca, la cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo. Copaca te ofrece el préstamo personal para el Back to School desde el 6.25%. ¡Copaca! Vamos al cuarto parcial. A uno de estos dos equipos le quedan 10 minutos de vida en el torneo del 2009. Franklin Western entra por los vaqueros de Bayamón. Julio buscando una reacción de Franklin Western. En este caso, Eric Rodríguez, Julio le dio un tiempo de juego. No fue muy agresivo, no atacó muy bien. A ver si Franklin puede hacer ese trabajo. Y retorna Oye Deji. Así que se va con estatura. Llegó a pensar que se iba a ir bajito. Aquí está Buster Figueroa trabajando contra Oye Deji. El step away fallando. Oye Deji para Cristian Dalmau. Cristian Dalmau. Con la marca defensiva de Pachi Cruz. Últimos 10 minutos de vida para uno de los dos equipos. El ganador estará recibiendo el martes en su casa al equipo de Mayagüez. Perdió el balón Oye Deji. Viene Alvarado. Fallando. Aquí se queda con ella Pachi Cruz. Y falla también. Rebote para Carmelo Lee. Carmelo para Guayacán. Cuatro contra tres. Viene Guayacán por el medio. Para Franklin. ¡El globito! De Franklin Weston. 61.55 el juego. Están llamando la atención a los muchachos de Bayamón. Que no toquen el balón luego de encestar. La próxima vez habrá una técnica. Primeros ocho juegos del equipo de Bayamón. Esa combinación de Guayacán y Franklin Weston fue muy efectiva. Hace falta que lo hagan estos últimos 10 minutos de este parcial. ¡No! Capitanes con el balón. La tiene Pachi. La pierde. Recuperó. ¡Y Guirita! La perdió. Pero tuvo excelente reacción para buscar y producir la guira. 63.55. Ocho de ventaja para los capitanes. Va de tres. ¡Echale! Primero de tres en la noche para Guayacán. El quinto del quinteto de Bayamón. Y aquí están pintando de falta personal a Oye Deji. Hay nueve canastos de tres para recibo. Hay cinco para Bayamón. En la tercera falta de Oye Deji. Por un paso. Ahí vemos en la jumpa de Guayacán. Primer intento de tres puntos de Guayacán. Y como le gusta en el clutch. En la falta por poco. Buster comete falta ofensiva contra Oye Deji. Buster mucho más rápido que Oye Deji. Y le cantaron un block poco. Es como dijimos. Jugada bien difícil de cantar. Apreciación. El árbitro no tiene la ventaja de que tenemos nosotros aquí. De ver la repetición. Y es la tercera de Oye Deji. 8.26. Le quedan de vida a este importantísimo choque. Donde el ganador va a la semifinal frente a Mayagüez. Y el perdedor nuevamente activo en el 2010. Falla de tres Buster. Se queda con el rebote ofensivo Pino. Y se la saca de las manos Guayacán Santiago. Debe hacer el balón de los capitanes. Que dominan por cinco. Restando 8.11 en el cuarto parcial. Aquí está la repetición de la jugada. El área humedecida ahí donde fue al suelo. Guayacán Santiago. Ya tiene el zurdo Pachicruz. Pachicruz frente a Cristian. Pase para Danilo. Pino por el medio la perdió. Se la quitó y la recuperó. Viene Buster. Se queda corto. El rebote lo controla Cristian. Cristian con el balón. Aquí con el pase para Guayacán. Guayacán atrás a Carmelo. Carmelo ataca por el medio. Incómodo. Y de la grisita. Para Carmelo Lee. De 15 en la noche para Carmelo Lee. Hay tiempo. Pedido por el dirigente David Rosario. El juego. 63-60. 63-60. 63-60. Bayamón. Tremenda largarabía en las gradas. El comentario de Diego Martín. Definitivamente. Es un tiempo periodo de emergencia. David Rosario. Viendo la agresividad ofensiva. Que tiene en este caso Carmelo Lee. Que anota ese canasto. Pone el juego por tres puntos. Y ahí es donde nos damos cuenta. La necesidad. Que tienen de traer a juego. A Jeffrey Aubrey. Todavía falta mucho tiempo de juego. Para traer a Jeffrey. Porque como nos hemos dado cuenta. Los capitanes. Necesitan mucho del medio de Jeffrey. No hay un sustituto natural. De Jeffrey Aubrey. C.J. González. C.J. González. Tu distribuidor. De piezas para inseres eléctricos. C.J. González. Ahora te trae calentadores de gas. Y aires acondicionados. Con grandes ahorros. C.J. González. En el teléfono. 767-1991. Copaca. La cooperativa de ahorro de Aresillo. Copaca. La cooperativa de ahorro y crédito de los arecibeños. Copaca. Te ofrece el préstamo personal para el Back to School. Desde 6.25%. Copaca. Y la situación con Aubrey. Si fuera el dirigente con el sistema europeo. Lo trae a cancha. Porque el sistema europeo. Los dirigentes. Prefieren perder a los jugadores. En el tabloncillo. Que le cometan la quinta falta personal. Y no. Tenerlo por largo rato en el banco. Sin aprovechar de su producción. Sí. Porque la estrategia europea es mantén tu momentum. Y que el jugador se pueda concentrar en no dar su quinta falta personal. Versus. Lo que estamos viendo aquí. Que cuando venga Jeffrey Aubrey. Probablemente. El momentum lo tiene Bayamón. Y tiene que hacer extraordinarias jugadas. Para cambiar nuevamente el momento. De paso. El momento ahora lo tiene el equipo de Bayamón. Con un rally de 7 a 2. En este parcial. Dominando Bayamón. 7 puntos a 2. De los capitanes de Arecibo. 63-60. 3 arriba Arecibo. Y con el balón. La tiene Pachi. Pachi. Con el pase para David. Que va de 3. ¡Echale! Primer cadastro para los capitanes. De 3. En el cuarto parcial. Tercero en la noche. Para David Cortés. Y aquí está la falta personal. Llegó tarde. Esta es una buena manera de cambiar un momentum de juego. Ganazo de 3. Falta personal. Va para la jugada del home run. Los 4 puntos. Ya que hubo falta personal de Western. ¡Logró el home run! Jugada de 4 puntos. Cuando estaba tocando a la puerta el quinteto de Bayamón. Sale Omar Alvarado. En el quinteto de los capitanes. Y viene Michael Watson. Que no ha jugado en todo el juego. Por lo tanto tiene toda la energía. Para estos últimos 7 minutos de juego. Con el balón está Christian. Christian tratando de llegar. Y tapón. De Buster Figueroa. Pero hubo falta personal con el cuerpo. La comete Pachi Cruz. Buena gestión defensiva de Pachi. Mejor gestión ofensiva para conseguir la falta personal. Christian Dalmau. Aquí lo vemos. A palo limpio. Y desde que cogió el balón arriba. Estaba solo. Por el lateral izquierdo. Franklin Western. Últimos 7 minutos. Ya está saliendo Franklin ahora. Y retorna luego de que le vendaran el tobillo derecho. Javier Mójica. Vamos a ver cómo puede comportarse. En este momento. Y hay que ver a quién es que tiene que dar Javier Mójica. Si es un jugador más rápido que él. Esos movimientos laterales. O de momento. Son los que lo pueden afectar. Hecho el primero Christian Dalmau. Christian con 16. El mejor del quinteto de Bayamón. Y va a seguir 17 para Christian Dalmau. 5 arriba recibo. Cuando restan 7 con 8. 67-62 el juego. Sigue con el yoyo. El pase para Pino. Pino. Sigue con el disparo de 3 ahora. Fallando rebote para Oye Deji. Le entrega Guayacán Santiago. Restando 6 con 47. Guayacán con el balón. Y falta personal. Agarrando David Cortés. Balza que el equipo de Bayamón. Porque es la segunda colectiva de los capitanes. Guayacán también magnificando un poco ese empujón leve de David Cortés. Y se comen esa actuación de Guayacán. La tiene Guayacán con la presión ahora de Michael Watson. Michael Watson. Sigue Guayacán con el pase para Carmelo Lee. Para Guayacán. Para Christian. Christian. Aquí a trabajar. El pase para Guayacán. Guayacán ataca y llegó solito. Ha abierto todo el camino en el lateral derecho. El juego 67-64. Tres arriba los capitanes. La tiene Buster. Ataca por el medio. Fallando el rebote de Oye Deji. Se la lleva Guayacán Santiago. Guayacán aquí recibe la falta personal de Watson. Es la tercera colectiva de los capitanes. Mucha inteligencia de Guayacán Santiago. Con mucho deseo de detener la velocidad anterior. Pero vemos aquí. No esperan que Guayacán ataque. Y lo dejan completamente solo. Pinoz reacciona tarde. Para una guira. Inesperada. De los vaqueros. El juego solamente por tres. Y hay mucho baloncesto que queda en este. Faltan seis minutos. Por tres. Y el momento un vaquero. Juegan por los campeones capitanes. Carlos Rivera. Pinoz. Walter Figueroa. Regresa Jeffrey Obrick. Obrick y David Cortez. La tiene Guayacán. Guayacán aquí. Trata de atacar. Va con el disparo. Y va a seguir. Guayacán Santiago. Se convierte en figura principal. En este ataque del equipo. De los vaqueros de Bayamón. Que se colocan a un puntito. 67-66. Un rally ofensivo de Guayacán Santiago. Nueve puntos de Guayacán. Y el juego se cierra. Amigos fanáticos. Tremendo final de película. En este choque. Entre el quinteto de Bayamón. Y los capitanes de Arecibo. Y su amague se quedó solito. Guayacán Santiago. Guayacán Santiago. Se queda un poquito solito. Porque con su mano izquierda. Empuja a Carlos Rivera. Y se queda desbalanceado. Y ahí identifica. No puedo atacar. Porque se encuentra Pinoz abajo. Tiro corto. Espectacular. Guayacán nueve puntos. Desde que está en juego. Guayacán. Ha habido un empuje. Considerable. Y ha mantenido. En juego a Bayamón. Solamente por uno en juego. En los últimos puntos. El que se destaca es Guayacán Santiago. La guirita. También. Ese disparo. Las tiradas libres. Y el canasto de tres. Sí. Antes de eso. No había anotado. Pero sí había hecho muchas gestiones. Cortando bolas. Haciendo el pase debido. Etcétera. Departamento de Recreación y Deportes. Promoviendo la salud. Y el bienestar social. Departamento de Recreación y Deportes. Aquí tenemos la bola Morten. La bola oficial del Baloncesto Superior Nacional. Un rebote. Un pase. Un driveo. Echale. De tres. Es con una bola Morten. Guayacán Santiago. ¿Qué podemos decir? Un jugador de muchas temporadas. 16 temporadas en el Baloncesto Superior. Primer año. Con los vaqueros de Bayamón. Donde cuando en la infancia. Dominó con Bayamón Militar y Academy. Jugó todas las categorías menores. Con Miguel Mercado. Que paz descanse. Se hizo. Comenzó el Baloncesto con Aguadilla. Jugó con Coamo. Con Santurce. Primera temporada con los vaqueros de Bayamón. Y ha sido la razón primordial. Porque este juego se encuentre. Por un punto solamente. 5.46 de juego. Ya tiene Arecibo. Aquí está David Cortés. David Cortés con el pase para Buster Figueroa. Atrás a Carlos Rivera. Carlos con el yo-yo. Hay tres faltas colectivas de Arecibo. Hay dos faltas colectivas de Bayamón. Sigue Carlos con el balón. Carlos buscando a Obri. Aquí entra Carmelo Lee. Roba el balón. Oye Deji con el balón. Aquí Oye Deji. Con el pase para Carmelo Lee. Le dio acidez estomacal a Julio Toro. Cuando Oye Deji. Estaba derribeando un estilo ortodoxo. Guayacán con el balón. Y falta personal. La comete. Buster Figueroa. Es la cuarta colectiva de los capitanes. Cuando recta. 5 minutos 8 segundos. Aquí. La repetición. Cuando Guayacán. Hace un buen fake. Y un pequeño cantazo. Magnificado. Es lo que pasa que. Un pequeño cantazo de Buster a Guayacán. No, no. Pero se lo dio. Es muy fuerte. Se lo dio no tan pequeño. Aquí la tiene. Cristian. Cristian con el balón. Cristian. Buscando cortina. Sigue Cristian con el yo-yo. El pase a Carmelo. A Oye Deji. Y gol. Gol Tendin. De Obri. Bayamón se va arriba. 68. 67. Hay tiempo. 4.55 por jugarse. En este choque donde el perdedor quedará eliminado. El ganador irá en la semifinal contra Mayagüez. Primera delantera de los vaqueros en todo el jueves. La tiene Danilo Espino. Va por el medio. El pase a Ogri. No tiene éxito. Oye Deji otra vez con el balón. Aquí van a doblar contra él. El pase para Mojica. Mojica ataca por el lateral. Va con el pase. Se cortó Buster Figueroa. Y falta personal. La comete de Guayacán Santiago. Tercera colectiva del equipo de Guayacán. Buena falta personal. Inteligentísima falta personal de Guayacán Santiago para detener un fast break. Si nos notamos también que a David Rosario se le acabaron los tiempos. No le queda un tiempo. Faltan 4 minutos 22 segundos. Ajá. Bayamón le quedan 3 tiempos todavía por pedir. La tiene Carlos Rivera. Carlos Rivera con el balón por los capitanes. Cuando restan 4 con 10. Va de 3. Falla David Cortés. Rebote para Javier Mojica. Javier Mojica para Cristian. Cristian con el balón por los muchachos de Bayamón. Se le ha cerrado el canasto adhesivo. Anotaron 8 canastos de 3 en la primera mitad. Solamente 2 en esta segunda mitad. 1 en el tercero y 1 en el cuarto. Ahora tiene Guayacán para Mojica que va de 3. ¡Echale! Segundo canasto de 3 en la noche. Para Javier Mojica. El sexto para el equipo de Bayamón. Cuatro arriba los vaqueros. 71-67. Carlos Rivera en el ataque. Tapón. De Oye Deji. Otro juego completamente diferente. La energía vaquera sobresaliendo. Cuarto tapón de los vaqueros de Bayamón. De Oye Deji. Se ataca aquí el equipo de Areciro. Corta Bayamón. Se queda con ella Guayacán Santiago. Guayacán. Atrás para Cristian. La presión de David Cortés. Sigue con el balón. El pase para Carmelo Lee. Para Guayacán. Guayacán. Aquí va con una garambeta. Y falla. Se queda con ella Mojica. Va Cristian de 3. Fallando. Otro rebote para Javier Mojica. No está muy cojo Javier Mojica. No tiene ninguna cojera con ese rebote espectacular. No está cojo. No puede hacer dos brincos que no ha hecho de forma corrida. La tiene Guayacán. Mucha presión aquí. Por parte de Pina. Se la pasa Oye Deji. Atrás. Le quedan 5 segundos para tirar. Buena defensa. De Buster. Se la sacó de las manos. Le quedan apenas 2 segunditos. Al quinteto de Bayamón para tirar. Esto es una jugada. Un pase y tiro. Cuán bueno es esa cortina para que se quede solo el tirador. Es sumamente importante. Julio Toro. Pide tiempo para armar la jugada con 2 segundos. En el reloj de los 24. Restando 2 minutos 35 segundos. Otro cojo en la cancha. ¿Quién es Carmelo Lee? Víctor Vargas lo va a buscar a mitad de la cancha. Una de las razones por qué Julio pide ese tiempo es probablemente para que se recupere el caderno de la lesión. Pero otra. Porque esta posesión que quedan solamente 2 segundos es sumamente importante. Porque de 4 puntos de ventaja puede ser una ventaja de 6. Y se convierte en policía. O 7 puntos faltando 2 minutos 30 segundos. Y aquí la situación es si postea a Carmelo Lee para pasarle y trabajar rápido debajo del aro. O si hace una cortina arriba para que produzcan un disparo de 3. Mañana lunes da comienzo la serie entre Carolina y Quebradilla jugándose en la guarida de los piratas. Hay refuerzos ya. Cliff Hammond que estuvo activo en el baloncesto de Turquía y que jugó con los títeres de Clemson en el baloncesto colegial en Estados Unidos. El martes Mayagüez en la casa del ganador de esta noche en Arecibo o Bayamón. El miércoles Quebradilla estará en Carolina y allí estaremos a través de CB24 y DirecTV 161 con ese importante choque. 8 de la noche, el jueves, el ganador de esta noche, Arecibo o Bayamón en Mayagüez. El juego en radio a través de CACU 580 en la cadena radial del BCN. El viernes Carolina en Quebradillas en televisión a través de CB24 y DirecTV 161. El sábado habrá también televisión, Quebradillas en Carolina, Mayagüez en la casa de Arecibo o Bayamón. Y el domingo otra vez televisión, pero en Mayagüez el ganador de esta noche, Arecibo o Bayamón. Todos los juegos estarán comenzando a las 8 de la noche, a excepción de los juegos los domingos, 9 de la noche. Copaca, la cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo, Copaca, que ofrece el préstamo personal para el Back to School desde el 6.25%. Copaca. Importante esa serie entre Mayagüez y Carolina. Las Ocasio, las muchachas del voleibol, las hermanas Ocasio. Ah, que recientemente cualificaron para el mundial de voleibol. Las felicitaciones, las felicitaciones. A ellas y a los muchachos. Puntos en la pintura, Bayamón 30, Arecibo 18. Fallando de 3, Carmelo Liga, jugado a la cóngel. Viene Buster en la carrera, Buster en el ataque y hay falta personal. Hay bloqueo para Guayacán Santiago. Colocando en la línea de los suspiros a Buster Figueroa. Guayacán leyó perfectamente ese movimiento. Se va a Guayacán, se va para la derecha porque sabe que va a espiñar. Le cantan falta a Buster personal. Si la cantan al lado, no la cantan tirando. No hubo tiro. Pero Guayacán se movió. Se tiró hacia la derecha. Seguro. Si se hubiera quedado donde estaba, tal vez hubieran cargado contra él. Pero no. Él se movió y se comprometió. Ya tienen los capitanes. Carlos Rivera con el balón cuando restan 2 con 20 de juego. Carlos con el pase. ¿A quién? ¿A quién? A David Cortés. David Cortés trata de llegar. Fallando. Lucha en el rebote. Sigue el voleibol. Se quedó con ella, Cristian. Mojica le entrega a Guayacán Santiago. Este cruzado para Carmelo Lui. Carmelo Lui para Cristian Dalmán. Cristian con la presión arriba de Carlos Rivera. 71. Bayamón, 67. Arecillo. Va de 3. ¡Echa! Tercer carácter del 3 en este parcial para Bayamón. El tercero que logra en la noche, Cristian Dalmán. La tiene Buster. Buster viene en el ataque. Y de la grimita. Logra el canasto Buster. Va para la línea. Mantienen el juego a los capitanes. El Buster Figueroa. Qué mucha fuerza tiene Buster Figueroa. Con el ataque defensivo de Ogedelli. Y Buster pudo sacar esa bola con su mano derecha. Para recibir falta personal y canasto. Ese canasto es de clásico de Cristian Dalmán. ¡Echale! Su tercero de la noche. Y es el séptimo que consigue Bayamón. De 3. 9 tienen los arecibeños. Falló la jugada de 3 puntos. Buster Figueroa. La tiene Carmelo Lee para Cristian. Cristian con el pase. Para Mojica. Está bien del corrillo. No está el gozo. La tiene Cristian. Atrás a Mojica. La tiene Guayacán. 1'20 por jugarse. Y Bayamón 5 arriba. Se la quitaron a Guayacán. Se la trae David Higuita. De David Cortés. Forzó la marcha frente a muchos blancos. Teniendo compañeros solitos. Guayacán Santiago. 74'71. La tiene Carmelo Lee. 3 arriba Bayamón. Están restando 57 segundos. Cristian atacó. Y llegó el globito. Y va a seguir. 22 de Cristian Dalmá. 5 arriba. Viene el disparo de Pino. Hay falta personal. 50 segundos por jugarse. 5 arriba. Los vaqueros. La falta Pino. Y va para dos disparos. Ese globito. Esa flotadora de Cristian Dalmá. Para cualquier otro jugador. Es un tiro de poco promedio. Pero Cristian Dalmá nos tiene acostumbrados. A ese tiro en presión. Pino para dos importantísimos disparos. Tremenda algarabía aquí en el Choliceo. José Miguel Agrelor. Mañana en la noche. Comienza en la semifinal de Carolina en quebradilla. Hecho el primero. 21 en el juego. Y va a seguir Danilo Pino. Lo que mencionaste es la estrategia europea versus americana. Los frutos que está saliendo Bayamón con esa estrategia que usó David Rosario. Hecho los dos. El juego 76-73. Hay tiempo. Cuando están restando 50 segundos. Aquí. Coloca en buena posición Dalmá. Con un canasto de 3. Y uno de 2. Pero reacciona. Reacciona. No se quita el quinteto de los capitanes. Atacando el aro y cogiendo la falta personal Pino. Sí, definitivamente a David Rosario se le han acabado los tiempos. Julio le quedaba en 3. Ha pedido 2 estratégicamente. Uno fue faltando 2 segundos en el redor de los 24. Para un posible canasto para aumentar la ventaja. Tiro de Carmelo Lee. Largo. Rebote largo. Donde la cogió Buster y atacan el canasto. Este otro tiempo es después de haber anotado un canasto de 3. Otro de 2. Pero Buster completa una jugada de 3. Que se han mantenido en juego. Como empezó el tercer parcial. Vimos que iba a ser una ventaja bien grande de adhesivo. Un dominio total. Hasta que Jeffrey Aubrey cometió su cuarta falta personal. Y el juego fue otro. Mucha estrategia de ambos coaches desde ese punto en adelante. Aquí tenemos a la izquierda a David Rosario. Tratando de revivir a los capitanes. Y Julio Toro tratando de prevalecer. Con la ventaja que ha conseguido en este cuarto parcial. En este momento de 3 puntitos. Hay 10 canastos del 3 de esta noche para los capitanes. Incluyendo un menú. Jugada de 4 puntos de David Cortés. Y el concepto de Bayamón ha repostado con 7 canastos de 3. Pero de esos 10 de 3 de adhesivo. 8 fueron en la primera mitad. Solamente 2. Vemos aquí a Christian Dalmau. Con un canasto. Otro canasto atrevido. De clásico. Ese canasto de 3 que tiró antes de ese floater. Vimos a Christian Dalmau aquí. Con buena defensa de Pinoc. Poster se le ha quedado un poco tarde. Se tuvo que ir a Pinoc. Se le tuvo que ir a Boste. Y tirarle la bola por encima a Jeffrey Obris. Espectacular canasto. Vamos a ver qué sucede. 50 segundos por jugarse. A ver quién será el rival de los indios de Mayagüez. Y estará en su casa como local el próximo martes. El perdedor a hacer planes para la temporada del 2010. Y mucho tiempo para jugar tenis. Para jugar voleibol. Para jugar golf. El próximo juego en televisión. El miércoles. Estaremos en Carolina. Piratas frente a los gigantes. A través de CL24 y Direct TV. 161. La tiene Mojica. Mojica para Christian. Le quedan 10 segundos para tirar. Christian sigue con el yo-yo. Va con el pase. ¡Oye, Levy! Solito. La encerró. Christian atrae a los dos jugadores defensivos. Y a lo que perdió Mojica. Mojica. Se la quitó a Pino. Y luego recibe falta personal. La perdió ahí Mojica. De una manera espectacular. Y están lanzando un vaso. Estuvieron lanzando de larga izquierda. Cuando el juego está 78-73. Por cinco arriba Bayamón. Y echó el primero Mojica. Todavía hay juego. Vamos a ver. Hay dos posesiones de balón. Para el equipo de agresivo todavía hay juego. Lo que sí es que el momentum de Bayamón. Sumamente agresivo. Están restando 22 segundos. Siguen siendo dos posesiones de juego. Esa línea de tres puntos. En canasto de tres. Falta personal para el reloj. Y tienes que obligar a Bayamón a anotar dos tiros libres. Estás asumiendo de que está incestando. Si se queda con el rebote el equipo de Bayamón. La situación varía. O sea. Si se llegaran a producir. Como tú dices. Las dos posesiones. Tiene que haber entonces. Haber incestado el equipo de Bayamón. Y se alejen el pizarrón. Vamos a ver. Vamos a esperar aquí. Va para dos disparos. Mojica con 22.4 segundos por jugarse. Falló el primero. Lo atacó el frío olímpico. Metió el primero. Pero. No habían traído la sustitución de Jeff Friobri. Por lo tanto ese favor no valía. Falló el primero oficialmente. Echó el segundo. El juego 79-73. Aquí viene Pino. Va con el disparo de tres. Gulú, gulú y para afuera. Se queda con ella corté. Va el disparo de tres de Buster. Y falla. La tiene Uyedeji. Y hay falta personal. El juego 79-73. Seis arriba los vaqueros. Con 10 segundos por jugarse. Y ahora sí que matemáticamente bien poco probable que Arecibo pueda recuperarse. Bayamón ha hecho un cambio de actitud desde la segunda mitad. Vistad de la segunda mitad. Todo está cuarto parcial. Liderado por Guayacán Santiago. Cristian Dalmão. Con unos canastos sumamente clásicos. Una de las opciones a jugador más valioso que está en esta liga. Vemos aquí unas botellas volando de agua. Esto no debe empañar un excelente juego de baloncesto que ha hecho Bayamón y Arecibo. Aquí está fallando en su primer disparo Oye Deji. Están los oficiales tratando de detectar de qué área es que están lanzando los objetos a la cancha. 79-73. Seis arriba Bayamón. Con 10 segundos por jugar. Impresionante la manera que Arecibo arrancó este juego con buen momento. Jugó un primer parcial espectacular. 17-11 con una tremenda defensiva. Y esos puntos 11 fueron un canasto de tres de Cristian Dalmão. Habían notado solamente ocho puntos en nueve minutos y medio. Aquí va Oye Deji para el segundo disparo. Están señalando que el que hizo fue de práctica. Y aquí están decretando una falta técnica. Una falta técnica. Y la va a cobrar Guayacán. De la derribuita. Echó el primero. Y aquí se está acabando el juego. Bayamón está pasando a la serie semifinal con Mayagüez. Y el equipo campeón, los capitanes de Arecibo, ha reestructurado el quinteto para el año que viene. Temporada 2010. Lo que dice ahora mismo, va a haber un nuevo campeón en el 2009. 73 para Arecibo. 81. Marcador no de más bajito. Y se alza con la victoria del equipo de Bayamón. Bayamón de espaldas a la pared. Ganó el viernes. Provocó el juego el domingo. Y ganó una vez más. Así que es la victoria 81-73. Y el equipo de Arecibo se quedó en 12 puntitos en el cuarto parcial. Nos vamos unos mensajes. Y retornamos aquí al Choliceo. Dos juegos a punto de la eliminación. Mejor anotador en los dos juegos. ¿Qué hicieron para eliminar al equipo campeón de esta semifinal? Bueno, teníamos que defender. Había que defender un equipo bien ofensivo. Y en este juego lo importante fue que ellos se fueron adelante. Empezaron bien adelante. Pero nosotros no pudimos mantener el control. Y en la segunda mitad pudimos apretar en defensa para poder sacar la victoria. Ahora empieza en el martes la serie semifinal contra el equipo de Mayagüe. ¿Qué te esperas de esa serie? Sí, ahora ya salimos de Arecibo. Que es el equipo campeón. Tenemos buena confianza. Pero el equipo Mayagüe ha jugado muy bien por esta semifinal. Y ahora pues vamos a una serie nueva. Pero gracias a la serie de siete de juegos. Tenemos más oportunidades de ganar. Bueno, muchas felicidades. Mucha suerte en lo que les falta de la temporada. Ahora volvemos contigo hoy en esto. Aquí la victoria para los vaqueros. 81 por 73. Y hay muchos héroes. Guayacán con sus jugadas de uno contra uno y manejando el balón. También los canastos y los puntos de toda la noche de Cristian Dalmao. Pero el trabajo de Mojica, luego de haberse lastimado el tobillo derecho, viene, produce, gardeando, cogiendo rebotes, un canasto de tres. Y cambió también, ayudó a cambiar el juego a favor de los vaqueros. Así que hay muchos jugadores aportando a la causa. Carmelo Lee en una ocasión también estuvo cogiendo rebotes y también con excelente ofensiva. Sí, estaba cojo Carmelo Lee. Julio pide un timeout, faltando dos segundos. Y la jugada es con Carmelo Lee, no muy cojo. La realidad es que Mojica anotó 11 puntos. Cogió ocho rebotes, cortó cuatro bolas. Hizo una asistencia. Los héroes eran mucha energía, mucha presión defensiva. Guayacán Santiago con 10 puntos, cuatro asistencias. Jugó 25 minutos, jugó toda la segunda mitad. Hizo lo que Julio quería, que alguien viniera y cambiara el tempo de juego. Y así lo hizo el Guayacán Santiago. Vamos a ver las jugadas más interesantes en el tercer y cuarto parcial, amigos fanáticos. Por los capitanes agresivos tenemos un Buster Figueroa que es acostumbrado a atacar el canasto. Lo identificaron. Oye, me voy a estar produciendo, pero apenas se quedó en nueve puntos en la noche. Sí. Llegó al tercer parcial con apenas tres puntitos. Sí. Aquí lo vemos en acción, sin problema, atacando con su mano derecha. Pero aquí también vemos a Omar Alvarado que tuvo una primera mitad y un tercer parcial muy bueno. Cuarto parcial desapareció. No desapareció, Omar. Desaparecieron los capitanes completamente. Bueno, Arecibo tuvo un cuarto parcial de apenas doce puntos. Perdió el cuarto parcial, 28 a 12. Y aquí está Carmelo Lee con el donqueo. Clave Carmelo Lee y Bayamón. Cambio de tempo para acercar y mantener todavía en juego a los vaqueros de Bayamón. Cuarto parcial. Dos jugadores que sobresalieron. Guayacán-Santiago no atacó mucho el canasto en la primera mitad. Sí estuvo bien agresivo, sorprendiendo a la defensa de Arecibo, creyendo que iban a pasar la bola constantemente. Y fue agresivo el canasto, pudo hacerlo. Cristian Dalmau, canasto de tres puntos de clásico. Aquí vamos a la flotadora contra Pino y contra Jeffrey Aubrey. Razón primordial. Cristian Dalmau, 22 puntos, tres asistencias y tres cortes de bola. Aquí tenemos distinto al juego anterior. Bayamón dominó en los rebotes, 40 por 37. Y Green casi ni participó en el choque de hoy. 81-73. Domina Bayamón en los canastos de tres. Diez canastos para los capitanes. Siete para los vaqueros en la línea del tiro libre. Entre 22 puntos consiguió el equipo de Bayamón, otro tremendo factor. Aunque fue un 65%, pero el total producido fue de 22 puntos contra nueve puntos conseguidos por los capitanes. En las asistencias, los capitanes 13 a 10. Y en los ten-overs, Arecibo cometió 16 ten-overs, cosa que no nos tiene acostumbrados. Y 13, ten-overs tuvo el equipo Bayamón. Básicamente por la presión defensiva de Bayamón que espiró el juego completamente. La presión defensiva de Arecibo fue en la primera mitad. Los puntos de Bayamón habían dejado a Cristian Dalmau solo. En este caso, Carmelo Lía anotó 15, Cristian Dalmau 22, Guayacán Santiago 10 y Javier Mojica 11. Arecibo, Danilo Pino con 22, David Cortés con 14 y Foster Figueroa se quedó muy desagado en la ofensiva. Y el factor clave este, que Bayamón produzca un total de 40 rebotes. Es donde Oye Deji realiza 14, pero Mojica, en el momento de la verdad, luego de retornar a cancha, por motivo de la lesión, cogió cuatro de esos ocho rebotes en momentos claves. Aubrey, diez rebotes para Arecibo Pino, ocho rebotes también para los capitanes. Sí, amigos fanáticos, el próximo lunes, mañana, dará comienzo la serie semifinal entre los Piratas de Quebradillas y los Gigantes de Carolina. Se jugará en Quebradillas y el próximo martes dará comienzo la serie entre Mayagüez y Bayamón y se estará jugando en el Coliseo Rubén Rodríguez. Y el primer juego en televisión de esta serie semifinales será el miércoles en la noche cuando Quebradillas estará visitando a los muchachos de Carolina. Amigos deportistas, el juego de esta noche les llegó en una producción de Pedro Urbistondo, asistente de producción Yamil Rodríguez, la dirección de Tony Sánchez, los numeritos de Edgar Marín Jr., las entrevistas de Tatiana Encarnación, y los comentarios de Diego Martín, Ernesto Díaz González, les tiendo una cordial invitación para que nos acompañen el miércoles en la noche cuando estaremos en la casa de los subcampeones, los Gigantes de Carolina, recibiendo la visita de los Piratas de Quebradillas. Amigos fanáticos del baloncesto de todo Puerto Rico, tengan todos muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.